Pues estamos aquí, seguimos en los Oscars de Movistar Plus. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues te quería preguntar primero, de todas las películas, ¿cuál es tu favorita este año en la noche de los Oscars? Mi favorita es La chica danesa. La chica danesa, aunque no esté nominada mejor peli, ¿está nominada mejor actor? No, o sea, aunque no esté nominada mejor peli, para mí La chica danesa es que en el momento en el que la vi me conquistó. Simplemente compré el tráiler, ya me causó sensaciones y ya una vez vista ya, pues no sé, es mi favorita de todas. De hecho, bueno, lo que es, aunque no esté nominada mejor película, es la favorita, mejora tiene secundancia para Alicia Vikander, ¿te gustaría que se lo llevara? Sí, creo que se lo merece. Ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un gran trabajo, desde luego. Y en este caso de los Oscars, bueno, este año se ha hablado muchas cosas de los Oscars, sobre desgraciadamente que no hay ningún actor no nominado, ¿qué piensas tú sobre esta polémica? ¿Piensas que es exagerado? ¿Qué piensas sobre esto? Exagerado para nada. ¿Verdad? Sé que es verdaderamente lo que está pasando y me parece que ya es hora de que actores de raza negra se lleven algún Oscar. Además, hay actores muy buenos, muy buenos, que no se han llevado ni nunca han sido reconocidos. Podría decir nombres, pero podríamos tirar toda la noche aquí. No, bueno, de hecho lo más sorprendente es que Idris Elba se está llevando todas las premios de este año por Vidas of the Nation de Netflix, que es un actor negro, y no es tan inominalo Oscar. O sea, ¿realmente tú piensas que hay un racismo, hay un poco de racismo o realmente olvido que también es lo mismo? Hombre, yo no quiero llamarlo racismo porque es una palabra que es un poco fuerte y ya simplemente, o sea, racismo, una vez lo dices ya la palabra es fuerte. Entonces, no quiero llamarlo racismo, pero un poco de discriminación, a lo mejor sin ser adrede, a lo mejor no lo estoy haciendo esto. ¡Muchas besos! ¡Muchas besos! ¡Muchas ab六! ¡Muchas ab六! Gracias por ver el video